La vida es un vaivén para el amor, no llega y se va, con emoción nos da un gran placer, también dolor, un tiempo de moda está, como una canción debemos aprender, saber vivir para no fracasar. Y atento siempre estar a lo que venga ya, y saber compartir lo que pasó ayer, fue una experiencia más, que explotaremos hoy, en nuestro acontecer, por ello es mejor, atento siempre estar, no volver a pasar, por un tropiezo más, en cosas del querer. Debemos aprender, saber vivir, para no fracasar, y atento siempre estar, a lo que venga ya, y saber compartir lo que pasó ayer, fue una experiencia más, que explotaremos hoy, en nuestro acontecer, no volver a pasar, por un tropiezo más, en cosas del querer. No volver a pasar, por un tropiezo más, en cosas del querer.